Hay riesgo de contaminación en el subsuelo en la península de Yucatán, advirtió el delegado regional de la Conagua, en el marco de la 34 reunión del grupo de seguimiento y evaluación del Consejo de la Cuenca. En el evento se analizan las estrategias de saneamiento del agua en la península, donde reconocen las autoridades que un gran porcentaje de aguas negras se sigue virtiendo al subsuelo. El plan y la estrategia que tenemos que llevar a cabo es cómo incrementar las coberturas con plantas de tratamiento en estas ciudades, en estos lugares, en estos estados, donde además son ciudades en la mayor parte, como en lo que es San Francisco de Campeche, una ciudad colonial, que además está considerada como patrimonio de la humanidad. En la reunión se estableció un documento que mediante consenso puedan establecerse medidas para proteger los mantos acuíferos. El porcentaje de saneamiento en plantas de tratamiento es reducido. La gran parte, la mayor parte de eso, pasa por una fosa séptica o un sistema de tratamiento primario. De lo que se trata es de que pasen por un sistema mucho más eficaz. Tenemos una gran recarga del acuífero y tenemos un gran proceso de saneamiento natural de nuestro propio acuífero, que es lo que ha permitido que, a pesar del crecimiento poblacional en la península, tengamos todavía un acuífero en buenas condiciones. Al funcionario se le cuestionó si esas descargas de aguas negras ya representan un riesgo de contaminación. El riesgo siempre existe. Lo que aquí tenemos que tratar de hacer es reducir los riesgos al máximo. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.